Pues, le recuerdo a todo el mundo que empezamos ratificando la demanda y diciendo que había habido un agravamiento de la situación relatada por Guadalajara, con lo cual nos gustaría comenzar, porque nos cuente doña Esther, qué es lo que ha sucedido en la exploración. Ya luego le preguntaré por las otras tres personas, pero vamos a comenzar por qué sucede en la exploración de Guadalajara. Bien, usted se ratificó dando el informe, ¿verdad? Sí, sí. Entiendo que lo que manifiesta en el informe es lo que quiere expresar, por eso le pregunto a la letrada, ¿alguna aclaración de esa, dado que se ha ratificado en su interior? Vamos a ver, la cuestión de que... haya tardado 13 meses en hablar de penetración vaginal, ¿qué lectura tiene desde su perspectiva profesional de la psicología? La primera evaluación que tengo con ella, me habla de violación, pero no me dice nada más, y es en una tercera entrevista, cuando le digo que quiero que me diga la verdad, en un clima de confianza, dice una cosa que durante estos 13 meses no había dicho a nadie, y es que hubo penetración vaginal, en un episodio que en el informe lo ratifico, lo explico. Justamente el domingo por la mañana es cuando ella me confiesa esa penetración, por la tarde justamente tiene que ir a urgencias con un cuadro de ansiedad. Todas las chicas presentan un diagnóstico de estrés postraumático. El estrés postraumático, también lo explico en el informe, es un trastorno que viene derivado por un hecho traumático que ven o viven en primera persona. Los síntomas pueden aparecer en ese momento o incluso al año. Entonces, todas tienen un cuadro depresivo sintomático y ansioso, con referencia al estrés postraumático. Vamos a ver, usted, Ildada, o se le da algún tipo de explicación en las exploraciones que efectúa del por qué calla durante tanto tiempo, del que no llega a contar, bueno, finalmente lo que sí que le cuenta a usted. Ella me realiza que no se lo cuenta a nadie, a nadie, creo que es según ella la primera persona que me lo cuenta, por la culpa que siente y la vergüenza. Hay también que entender que culturalmente estas mujeres están rodeadas de una carga moral que se le victimiza a estas mujeres en su entorno cultural. Ella siente mucha vergüenza incluso al simple hecho de recordarlo, y no lo quiere decir a nadie por ese motivo de vergüenza y culpa que siente ella. ¿Le recuerda a usted si eso entiendo, se lo verbaliza o lo observa a usted? O sea, esa vergüenza, esa culpa que nos está diciendo, ¿es algo que usted ve por sí misma o es algo que además se le verbalice? Bueno, gestualmente se muestra muy ansiosa, la primera vez noto que tiene mucha prisa por terminar, a mí eso ya me deja un poco en la incertidumbre de que algo está pasando ahí que no quiere contar porque se siente muy nerviosa y enseguida quiere cortar. La primera entrevista yo tengo con ella. Es la tercera cuando ya me dice lo que pongo en mi informe, que hubo penetración vaginal, le pregunto por qué no lo ha dicho antes, me habla de que no se siente segura en su entorno, que siente culpa y por esa vergüenza no lo quiere contar. Y ese día, por lo que sea, porque se confía en mí o porque no puede más, ese día lo dice. ¿Llega a decirle o llega a manifestarle que sea amenazada, ocasionada, acondicionada de algún modo por parte de tercero para mantener ese silencio, que también eso influyese? Ella dice que el señor que hace estos actos le amenaza, le dice que la policía es suya, que si miente vaya a la cárcel y una serie de amenazas y coacciones. ¿Y usted percibe que esas manifestaciones ella se las cree? Es decir, que esté condicionada por ese tipo de amenazas de que al final vas a ir tú a la cárcel. Es un poco una mezcla de todas las circunstancias que se dan. No está en su tierra, no está en su país, el idioma no es el suyo, no se siente segura, amenazas por otro lado. Entonces, eso era un coste molotov para que ella no hablara, para que ella en esas circunstancias se lo haya callado. Usted ha tenido oportunidad de ver el informe de último, hace dos días, de psiquiatría. ¿La medicación que le pauta le parece un tratamiento leve o un tratamiento fuerte químicamente hablando? Es un tratamiento bastante fuerte. Ese tipo de tratamiento se produce ante una situación muy grave, grave, leve. Muy grave. Usted, ahora ya un poco más, bueno, pues hablando de las cuatro, no solamente de... ¿Usted ha podido constatar la existencia de daño psicológico en todas ellas? Sí. ¿Usted ha podido constatar que ese daño psicológico sea consecuencia de lo vivido por ellas en Huelva y en concreto, en su estancia en la finca Doñana 1998? En la primera entrevista que yo tengo con ellas, colectivamente, todas mantienen un mismo discurso, tienen unas vidas normalizadas en su país, vienen aquí, tienen una oportunidad de ganar dinero, ocurre esa serie de hechos y todas llevan como la misma trayectoria, ¿no? Unas con más gravedad de los síntomas que otros, por ejemplo, C*** sí que es la persona más, que está más afectada, pero todas están con estos síntomas de ansiedad, que en la escala de Hamilton la valoro, para que se pueda tener una puntuación objetiva. En la escala de Hamilton lo que hago es que con la entrevista marco como unos criterios objetivos, ¿no? Para que sea más fácil de observar y de cuantificar esa ansiedad. Todas manifestan ansiedad, tanto psíquica como somática, síntomas depresivos, y los síntomas del estrés post-somático están en ellas muy claros. Recuerdos recurrentes, pensamientos negativos... La consulta es un informe, definitivamente. Sí, sí. Pero ¿ha podido o no constatar que ese daño es consecuencia de esos hechos, no de otros? Si antes no lo había, ocurre un hecho y los presenta, la secuencia lógica existe en ese momento. Y todas las causas las marcan ellas, y es que coincide en el tiempo y en la secuencia. Coincide en el tiempo. ¿A usted, como profesional, le ha parecido que el testimonio de las cuatro personas que consigue explorar en profundidad es veraz? Yo me siento más de veracidad porque el lenguaje corporal que ellas muestran, muestra mucha angustia. Y realmente en la observación, y en los pensamientos, y en las emociones que ellas muestran, el argumento que ellas crean, que ellas argumentan, es ver, hay un síntoma de veracidad. De credibilidad, perdón. ¿Existen elementos que usted podría haber detectado que determinasen esa falta de credibilidad? No. Pero, no, perdón, no me estoy explicando bien. Sí. ¿Existen elementos al margen de la exploración concreta? Es decir, o sea, ¿usted tiene herramientas para haber podido detectar esa falta de credibilidad? Con determinados comportamientos, con determinadas respuestas, o con determinadas... Hay argumentos que ellas me dan en mi exploración psicológica que a mí hacen juntar todos esos elementos y meterlos en un diagnóstico, que está claro el suceso, ¿no? Credibilidad la tienen, porque concuerda todo. Hay un hilo argumentativo en todas sus declaraciones y en lo que ellas me muestran. Ha encontrado, voy a intentar preguntar de otra manera, ¿ha encontrado usted algún elemento que le diga a usted como profesional que estas personas mienten? Yo no lo he encontrado.